Ayer se me metieron a la casa y me llevan unos tritales, gracias al señor los pudo recuperar porque los dos aspirados. Cuando nos vio, es el mandor, los dos aspirados. ¿Quién es él? Es un muchacho alto fuerte, que se llama Natanael, que dice que los muchachos que juegan pelota, la gente que juega pelota, los ven ahí, que llevan cosas, que los llevaban y los dos aspirados. Entonces, nosotros nos caímos atrás y se nos desapareció. Pero es él que está haciendo daño para allá. ¿Pero le cuenta mucho con los trozos? Sí, demasiado. ¿En qué anda? ¿En qué anda? Él tiene unos caballos, él anda en caballo. ¿En caballo y a pie? ¿Los que se roban se los llevan en caballo? Sí, en caballo. ¿O Dios? Entonces, ¿en quién sacudan esos sopas en usted? Demasiado, sí. Otra señora que tiene otra casa en construcción, que le había puesto a los cristales, también se los llevan. Una puerta carísima, ya usted sabe, demasiado uno con sacrificio, haciendo la cosa para que estos ladrones estén, pues, haciéndolo, para darlo para nada. ¿En el caso de los cristales, para qué eran? ¿Qué tipo de cristales? Los cristales de la especial. ¿Y dónde estaban esos cristales? Están puertas, están puertas. ¿En lo desmontó? En lo desmontó, se rompió, forzó la puerta y entró y rompió. O sea, es una construcción que usted tiene, ¿no? No, ya está la casa casi de muda ese, pero todavía, yo lo que tengo, no no es diario, pero ellos van de noche, entonces ellos están robando de día. ¿Y dónde es eso? Eso es lo que ha pasado con esa persona que le robó. No, porque ayer, porque yo me informé que era él, o sea, que yo no sabía, pero ayer le dimos seguimiento, le dimos, él se mandó, entonces... ¿Qué le piden las autoridades? No, que hagan justicia, que se pongan, que hagan justicia, que se pongan a patrullar, y que tomen el asunto, que, para que agarren ese ladrón. ¿Cómo se llama él? Nathanael, le dicen. ¿El nombre suyo es? Abelardo. ¿O al lado de qué? Mende. Abelardo, usted no te dice que es un caballo. Es un caballo, sí, ese que anda... Toda la zona, patrullando en ese caballo. Sí, es un caballo, él lo mueva para allá, ahí tiene caballo movado, entonces acecha y va y se mete a la casa. Tiene la gente de estos sobran para allá, ese es el que está asando. ¿Qué llamadores hacemos, Abelardo, entonces? No, que tenemos que poner cartón en el asunto, la autoridad, para que esto no siga sucediendo, porque va a llegar a lo peor. No, 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 ¿y de qué color es el caballo que llama? Son un caballo, tú sabes, son varios caballos. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina